A junio de 2018, 108 personas han sido víctimas de desplazamiento intraurbano en Villatina, según denuncias en la personería. Infortunadamente, esta persistencia de confrontación entre estructuras al margen de la ley ha venido ocasionando nuevamente la victimización de ciudadanos. En el primer semestre de 2017 hubo ocho homicidios en Villatina, este año van 16. Bueno, infortunadamente la Comuna 8 ha tenido un incremento en el número de homicidios, en lo que va corrido del año hasta 31 de mayo. La personería de Medellín reitera el llamado a la policía y a la administración municipal para aumentar la presencia de organismos de seguridad y vigilancia en esa comuna. También piden más oferta institucional que mejore la calidad de vida de quienes viven en Villatina.